El Indio, vean los muchachos Seguimos bailando, seguimos bailando Puro Bomber Rey señores ¡Ey! ¡Combia, comia, comia, comia! ¡El Indio! ¡Combia, comia, 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 comia! ¡Está bien gozado! ¡Bailamos mis amigos! ¡Bailamos mis amigos! ¡El Aguasteca y del Lente! ¡Guaxteca Veracruzana! ¡Y Huasteca Potosina, claro que sí! ¡Ey! ¡Bailando y gozando, bailando y gozando! ¡Rricord! ¡Bailando con las manos arriba, con las manos arriba, gente bonita! ¡Cuida! Para todas las chicas bellas Y para todos los caballeros ¡Cállate! ¡Bailando y gozando! ¡Furo Moterren! ¡Coya, senza! ¡Por el sabor, por el sabor, chicho! ¡Claro que sí, claro que sí! Y ahora El hombre que le sigue Bonito sabor a la cumbia Cuecuecuecense y su grupo Claro, claro Muy bueno, muy bueno ¡Bien gozado, bien gozado! ¡Ey! 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 Bueno, Lefe, seguro que sí Vamos a continuar Vamos a seguir avanzando Por ahí con más temas Con más de la música Con más de las melodías Para que la sigan pasando Con todo en esta bonita noche Cumbia, cumbia De los pajaritos ¡Majaritos! 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 Bailando Bailando y gozando Rico Bailando y gozando Rico Soy jovenal y gozando, rico Bien bueno, bien bueno Bien gozado, bien gozado Bien, bien, bien 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 Bien, bien, bien